Hola, mi nombre es Paloma Valdivia, soy ilustradora, escritora y editora chilena y hoy trabajaremos en base a Nosotros. Nosotros es un libro al que quiero mucho y habla de la relación entre una mamá y su hijo y un juego que tienen entre ellos. Si yo fuera una oveja, tú serías un cordero. Si yo fuera una yegua, tú serías un potrillo. Si yo fuera un gran pez, tú serías un alevín. Si yo fuera una osa, tú serías un osesno. Si yo fuera una topa, tú serías un pequeño topo. Si yo fuera una coneja, tú serías un conejito. Y nos vamos a quedar aquí porque vamos a hacer una máscara de uno de estos animales. Para ello necesitamos lo siguiente. Un cartón, un plato, lápices, pinturas de cualquier tipo, témperas, acrílicos, una tijera, pinceles y pegamento. Lo primero que tenemos que hacer es con el plato dibujar un círculo sobre nuestro papel para posteriormente pintarlo. A mí me gusta mezclar el color para que no quede el color directo del pote de la pintura. Entonces voy a hacer una especie de turquesa clarito. El personaje que quiero hacer es un conejo y el conejo del libro es turquesa, pero ustedes pueden hacerlo de cualquier color. No es necesario que sean perfectos en la pintura. El arte tiene mucho de error y de imperfección. Y el arte, una de las gracias que tiene, es que es muy libre. ¿Han visto cómo a veces llega el sol sobre mi dibujo? En Chile es invierno y hace mucho frío. Después dibujamos una oreja, la otra oreja y procedemos a cortar estas formas. El corte tampoco tiene que ser perfecto. Háganlo como puedan. Intenten seguir un poco la forma del dibujo y con eso quedará muy bien. Tenemos un círculo y ahora vamos por las orejas. Aquí están el círculo y las orejas cortadas y pintadas. Ahora seguimos con algunos detalles. Voy a hacer un centro blanco porque la cara de mi personaje la tiene así, pero ustedes pueden pintar libremente también. Después voy a pintar el rojo que va por el interior de las orejas. Pueden hacerlo del color que ustedes quieran porque el arte, como les comenté antes, es libre. En su dibujo pueden haber conejos rosados, conejos verdes, conejos rojos. El mío es azul. Tampoco existen los conejos azules, pero se ven muy bonitos. Después hacemos un agujero a la altura de sus ojos para que cuando se pongan la máscara puedan mirar a través de ella. Ojo izquierdo, ojo derecho, ojo derecho. Si esto es muy difícil, le pueden pedir ayuda a algún adulto que esté con ustedes. Hasta a mí me cuesta hacer eso. Y ahora hay que hacer un corte aquí, que lo dejaremos tranquilo porque ya lo vamos a retomar, y después comenzar una parte muy entretenida, que es toda la serie de detalles que le darán la cara y la personalidad a nuestro querido conejo. O coneja. Es como ustedes quieran. Aquí estoy haciendo la nariz, los bigotes. Este lápiz que estoy usando es un lápiz acorelable, y a veces unto su punta en agua y el lápiz queda más pastoso, se nota más el negro. Son detalles. Los conejos no tienen cejas, pero me divierte hacerle expresión en la cara. Unas mejillas para darle un poquito de color a la máscara. Y acá tenemos la primera parte, la base de la máscara acabada. Al igual que la máscara, hagan un corte en las orejas, porque ahora le daremos algo de volumen. Se pega este costado con el otro. Se hace lo mismo con las dos orejas. Y les voy a poner un perrito, aquí se llaman perritos, para que el pegamento no se despegue. Lo mismo se hace con la parte que está bajo la nariz. Entonces ahora vamos a pegar la oreja a la máscara. Y para que se sostenga, voy a usar otro ganchito. Luego viene la parte de hacer el agujero y de poner un cordel. De este modo, se pueden poner la máscara sobre la cara y amarrársela detrás de la nuca. Y pueden salir a saltar el patio, por el pastito, en esta época, en el Zinsky, que debe haber una temperatura preciosa. Bueno, y así queda la máscara. Hay una máscara para una mamá, un papá, y una máscara para un pequeño conejito. Espero que les haya gustado mucho.